del Banco Popular, el Banco Popular va a participar en FITUR, en apoyo al turismo nacional, eso es interesantísimo. Mandaron unas imágenes muy buenas del banco, nosotros completamos con imágenes que teníamos en archivo. Esto es muy interesante, el Banco Popular Dominicano participará en la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se realizará en Madrid, España, del 19 al 23 del mes en curso, reafirmando su compromiso con la reactivación del turismo dominicano, con una amplia agenda de actividades que congregarán autoridades turísticas, empresarios e inversionistas del sector. El Banco Popular es el banco líder en financiamiento a la industria turística en la República Dominicana, con la mayor cartera de préstamos, que representa el 47.7% sobre el total del financiamiento al sector. En adición, tras el impacto de la COVID-19, el Popular ha venido implementando medidas diseñadas para apoyar a sus clientes hoteleros y fortalecer el sector turismo, como el aplazamiento de pagos, de capital y de intereses para las empresas turísticas de todos los tamaños. Indiscutiblemente que somos los primeros en el apoyo al turismo, la FITUR es considerada una de las más importantes ferias turísticas del mundo por su incidencia en los mercados iberoamericanos, receptores y emisores de turistas. La delegación del Popular acude a este encuentro global de profesionales del turismo desde el 2015. En el marco de esta feria, la mayor red profesional de habla hispana para el sector turístico, los ejecutivos del Popular realizarán encuentros con clientes vigentes y potenciales, así como con entidades internacionales vinculadas a la actividad turística. Finalmente, el Popular es la entidad bancaria pionera en el apoyo al sector turístico de la República Dominicana con la creación, hace más de dos décadas, de la primera unidad de negocios especializada para estimular el crecimiento y el desarrollo. Gracias a la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Popular, de una vez, Rolín Fermín.